Hay una información que sale hoy en el periódico, el diario Libre, que es muy penosa a esta altura del juego. Estamos en pleno siglo XXI. 78 personas han muerto a manos de la policía en supuestos intercambios de disparos. Lo único malo de los intercambios de disparos es que los perseguidores no salen ni heridos. Y de los 78 casos, de los 78 personas, los casos en los que han ocurrido, es muy probable que sumando todos los casos no hayan cinco policías heridos en esa área. Pero hay 78 dominicanos muertos por la Policía Nacional. Lo doloroso de todo esto es que uno ve y ha visto al presidente de la República, cosa extraña, porque los presidentes nunca se meten en ese tema, diciéndole a los prófugos, por ejemplo, que se entreguen porque es mucho más conveniente. Es como una amenaza velada. Lo mismo pasa con el jefe de la policía. Bueno, uno que hasta cierto punto lo entiende, pero porque ellos son altaneros y amenazantes. Esa es la norma. O sea, cuando el policía te para en la calle, el policía no se acerca a ti, sino con un cierto aire de prepotencia y altanería. No sé si ustedes se dan cuenta, como que hasta la palabra que utilizan es chocante, a menos que tú no seas un individuo, digamos, con un nivel de inteligencia emocional importante para diluir un poco esa situación y entonces el policía se laza, se relaja y hasta conversa contigo. A mí me paró uno y me preguntó por el arma de fuego y yo le dije, mire, amigo, eso es un lío, es un problema. Yo no uso eso, ¿y para qué? Eso es un problema. Y entonces me dijo, sí, usted tiene razón. Y se rió. Y ahí la cosa... Pero, ¿cuál es el problema que tenemos con el tema policial? Es sencillamente que la policía, el origen de la policía, su necesidad en el momento en que fuera para reprimir. Pero esa semilla de la represión nunca se ha podido quitar a la policía nacional. Ni siquiera en época donde estuvieron gente como Bernardo Santana Páez, mi querido amigo, que era un civilista y un profesional de la investigación, un intelectual, y el otro que escribió varios libros, apellido Pérez, ¿cómo se llama? Que fue jefe de la policía también, profesor, universitario y toda esa cosa. O sea, ni siquiera en esos momentos donde estaba encabezada la policía por estos intelectuales, la policía cambió. Porque es como un mal entronizado en la policía. Señores, 78 personas han muerto en lo que va de año y estamos... Ahora es que estamos en agosto. Ocho meses. Estamos hablando de casi 10 mensuales. Casi 10. Eso no puede seguir así. Eso tiene obligatoriamente que cambiar. Y lo más chulo del caso es este caso que me chocó. Dice, en los frailes el pasado lunes, los uniformados ultimaron a tiros a un joven que se había fugado de la cárcel de Najayo Hombre. En un incidente en el que un agente penitenciario resultó herido. Según informó la policía Martínez, se había escapado de la prisión el pasado 14 de agosto, donde cumplía tres meses de prisión preventiva. ¡Wow! Era un preso preventivo. Ni siquiera... Y parece que hubo un lío. El tipo, el BTP salió herido y él se fugó en medio de la barahonda. ¿Quién sabe quién lo motivó a irse? Si no era... ¿Quién sabe si lo que él hizo no hay elementos de prueba suficiente para poderlo condenar o para poderlo llevar al tribunal de juicio? Y lo mataron por haberse fugado de la cárcel. Es muy probable que anduviera desarmado. O sea, lo que quiero decir y lo que quiero señalizar con esto es que la gente no se da cuenta. Hay muchos profesionales, periodistas, comunicadores, abogados, bueno, muchísima gente, profesionales de todo tipo, piensa que a esos delincuentes hay que darle para abajo. Y eso es un gravísimo error, es un gravísimo error, porque cuando la cruz llega a tu casa, entonces tú te das cuenta de lo que eso significa. Porque mucha gente no se da cuenta, o sea, mucha gente mira desde la acera del frente, pero no se ponen los zapatos del otro. Ahora, cuando te mata la policía en medio de un intercambio, un intercambio de disparos, a un amigo, a un pariente, a un relacionado, entonces te das cuenta de que no hay que darle para abajo. Que para eso está organizado el sistema de justicia, para no tener que darle para abajo a ningún delincuente, aun cuando sea un reconocido delincuente. Reconocido en el sentido de que ya haya tenido otro caso y haya sido condenado. ¿Por qué? Porque para eso se arma el sistema de justicia. Para eso se arma. Y ojalá que la reforma policial, yo no, uno no sabe cuál, si la que comenzó Chu o la que quiere armar a partir de ahora, ¿cómo se llama? Farideh. Farideh. Y dice que van a mudar el ministerio. Sí, van a mudar el ministerio, pero también ahora que están entrenando a lo que van a entrenar a los otros, no entiendo. Más chulo que es así. No entiendo. Pero bueno, sea lo que sea, sea lo que sea, a la policía hay que hacerle una reingeniería total, porque nosotros no podemos seguir así. Y mira, en esos casos no se investigan, amado. No, no, no. No se investigan. Y el ministerio público es responsable de eso. Claro, claro. Mira, cuando a ti te para un policía, tú entras en pánico. Cuando te para, tú entras en pánico. No es relajo, señores. No es relajo. Tú entras en pánico, tú dices, bueno, ¿qué habrá pasado? Tú no sabes cómo va a venir y entonces llega el policía. Y si es de noche, llega con la pistola en la mano. Sí. Oiga, yo no había visto una situación como esta y nadie se preocupa por eso. Yo soy de los que crees que hay muestras suficientes de individuos que ejercen la función de policía, mandos, mandos medios, que creo que son un buen referente de que sí se puede, de que hay hombres que le valen la pena. No, no, claro. Porque eso que yo estoy diciendo no es el 100%. Ahora hay que quitarle los cánceres que existen internos. Tú oyes, no es el 100%. Tú sabes lo que tú ves, como yo vi en La Vega, un uniformado de la policía, que se veía que era como un lince, pero un tipo joven, cerrando un carro, un Honda Civil moderno, a menos que sea comerciante, pero me lo decía un raso, era el cabo. A veces uno dice, coño, pero este muchacho no tiene cómo comprar un carro de esa naturaleza. A menos que no tenga una herencia, sea hijo de rico, porque a veces pasan esas cosas. Sí. Todo eso se puede pensar. Ahora, hay en ejercicio, actualmente en funciones, es el caso de San Francisco, siempre lo resalto. Coronel Sos está dirigiendo el DICRIN por primera vez. Y ir al DICRIN y ver el trato que te dan es diferente a lo que era antes, porque parecían perros bulldozers. Pero el tema está... Y no te daban ninguna información. Vaya ya, vaya ahí, vaya ahí. Esa es una excepción a la regla. Claro, una excepción. Obviamente, pero hay que cogerlo como muestra para... Pero oye esto, el asunto es... El mismo general Natera. El asunto es llevar a todos a ese nivel que tú estás alabando. Precisamente es lo que se está trabajando. Porque en definitiva... Y debemos trabajar. Señores, ningún país echa hacia adelante sin un ministerio público fuerte y sin una policía adecuada. Hay que replicarlo. Porque si no... Hay una información ahí que salió de un coronel que no llega a 50 años con un reloj de 96 mil dólares. ¿Tú sabes lo que es eso? Qué bonito. A mí me gustan los relojes. ¿Tú sabes un apartamento? ¿Eh? A mí me gustan los relojes. Más de 5 millones de pesos. Ese es un apartamento. Y yo te pregunto, ¿dónde está? Ahora hay que tener bien puesta la conciencia. Sí. Para usted saber de dónde proviene, qué ejerce y tener el reloj en la mano. ¿Y quién fiscaliza aquí a un coronel? Salvo cuando hay casos políticos. Ahora a mí me gusta el reloj de todo eso. Porque ahora estamos viendo muchos coroneles generales que han sido procesados y todo eso por una coyuntura política. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, señores. Gracias, Amado. De este programa ya esto está. Sí. ¿No vemos cuándo? ¿Es lunes? No. ¿A mañana el programa? Hoy es día de feria. Hoy inicia la feria. Hoy inicia la feria. Hoy inicia la feria. Viene el presidente para acá. Sí. Así que no salga mucho a la calle. Es decir que el comercio, dentro del marco de la celebración de San Francisco, el comercio de San Francisco también está celebrando su feria. Ahora, déjenme decirle algo. Si va para la feria, trate de hacerlo en el transporte que dispone siempre el Club El Mayorista para la feria, para no crear una situación de crisis en el tránsito de San Francisco. Se pone terrible. Ojalá que la dije. Bueno, hoy con el presidente me imagino que van a estar muy pendientes. Sí, pero en lo sucesivo, y sobre todo hoy, si van a la feria, vayan al transporte público para que no congestionen mucho las calles. Sí, lo que hablábamos ayer de las escuelas, que si hay transporte, se evita ir en un vehículo de la casa a llevar a los muchachos. Bueno, pues gracias, señores, por la compañía. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana. Ya les diremos qué pasó en el día de hoy con la inauguración de la feria y la presencia del señor presidente constitucional de la República aquí en Macondo.